Buenas noches Buenas noches Buenas noches los mátricos Quiero ver Nos oigo En Buenir Vamos Ahora somos el grupo 1 Vamos Este es el de por este nombre Por aquí va el primer tema Quiero que Son varios gente No necesitamos Fuso de manos Vamos 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!